Para la comunicación con tu docente responsable de la asignatura, dentro del aula virtual disponemos del foro de novedades y consultas al docente, el cual lo podemos ubicar en la sección de presentación en la parte inferior, identificándolo por la barra de color verde. Ingresamos al foro de novedades y consultas al docente y podemos ver que hay temas ya propuestos por el propio docente. Si tenemos algún tema diferente, podemos agregar un nuevo debate, seleccionando esta opción, agregamos un asunto, especificamos el tema, opcionalmente podemos agregar algún archivo y enviamos. Si queremos participar dentro de alguno de los temas propuestos por el docente, debemos ingresar y seleccionar la opción de responder, previamente leyendo las descripciones de tu docente. Aquí de igual forma podemos agregar un asunto, especificar nuestra publicación, agregar algún archivo y finalmente enviar. Muchas gracias. Universidad Continental, el poder del conocimiento.